¡Muenta atrás! ¿A qué viene? ¡Defiende las cargas o cárgate los a cauto! ¡La carga enemiga está preparada! ¡Desactivará antes de que explote! ¡Compañeros han caído! ¡De juego! ¡Ronda de ataque! ¡Poca las cargas o elimina a todos los hostiles! ¡Valta un minuto! Carga preparada. Ahora lucha. ¡Defiende las cargas! ¡Estúpida! ¡Vamos! El enemigo ha colocado una carga. ¡Ah! Ya sea reciente. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡A la carga! ¡Poca las cargas o el auto! ¡Vamos! 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 Un minuto. ¡No podéis luchar si estáis muertos! ¡Una vez más! ¡Aten la posición! ¡Detiende las calles! El enemigo ha colocado una carga. ¡Detractiva! ¡No! 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 Carga enemiga detonada. ¡No! 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 Tu enemigo tiene un punto de fusil. Parale los tiempos. El enemigo ha colocado una casa. Ya sabes qué hacer. ¡Suscríbete al canal! El dolor nos conduce a la perfección. ¡Acéptalo!